quién es cleopatra y cuál es su historia cleopatra cuyo nombre significa gloria de su padre fue la última reina de la dinastía antolemaica y con su muerte se cerró el periodo helenístico de egipto es una de las figuras más recordadas del antiguo de egipto y pese a ello apenas nos han llegado representaciones fieles de su rostro la ubicación de la tumba de cleopatra fue muy querida por su pueblo entre otras cosas y su amor por la historia